A tu hermana le dicen la Bob Esponja Porque tiene una estrella en el fondo del bikini llena de arena que le huele a calamardo Yo no sé por qué los chinos tenían un ejército de patos Pero lo usaron para combatir a las langostas Y honestamente, Disney y Pixar la estás cagando en no sacar esa película Patos contra langostas, el futuro del 2020 Tienen agua en botellas, como papi y mami Otros la tienen en su cabecita, como tu tía que murió de pleura Que avispones a asesinos, diluvios, terremotos Bad Bunny fue nombrado compositor del año Esto fue tragedia tras tragedia, le digo sinceramente Para los más jóvenes, Camilo Sexto se le cantaba El amor de mi vida siempre fuiste tú Que es una canción que se la dedicó a los penes ¿Ok? Te sientas y estás allí Te das cuenta en ese momento de qué es lo peor de una sala de espera Esos sillones que tienen, como de cueripiel Que a poco que te muevas suenan flatulentos La de la sesión Todos mirándote como diciendo Ya sabemos cuál es tu dolencia La mesa reñoña Ya empezó Lunes de la mesa reñoña en vivo Y hoy tenemos cuadro completo Compadre Iván Femá Déjanos uno primero ¡Bien! ¿Hace cuatro que no estábamos juntos en una mesa reñoña? Unos cuatro meses ¡Chinga madre! Qué gusto verlo ¡Chinga madre! Digo Yo no he ido a Cuba No, si vale chingo la pena que vayan, carnal Es que tú dices No, va a sacar Y te vas a portar bien No, ven, carnal A Chile ya estando ahí, bato No, ven, cálmate, carnal ¿No te portas bien? No, dices No, te vale madre el SIDA Dices No, chico Te vale madre Te vale madre el SIDA Frase C Cristianesa 2020 O sea, quiero entender que las cubanas están muy guapas ¡Uf! Riquísimas ¿Las cubanas? Sí Con Japón ¡Riquísimas! ¡Riquísimas! Ya llegó Tavo Tortas cubanas Yo le menté a la madre octagón y al volador ¿Al volador? Porque no se quisieron tomar foto conmigo Yo era un niño, ¿verdad? Así, pero... ¿Y qué te dijeron? Ah, sí, dice Me voy a aventar el hocico Ahí les va Ahí no Híjole Tavo Morales y yo Estamos empezando un nuevo proyecto muy interesante Vamos a hacer videos Para gente que no sabe nada Pero quiere saber sobre freestyle Lo vamos a llamar freestyle para topos O sea, para novatos Así es Y vamos a hacer nuestras pequeñas cápsulas, por así decirlo Análisis de batalla Análisis, sí, sí Explicación de por qué una rima funciona más que otra Tiki-titaca Exactamente Exactamente El flow El flow Todo eso Lo que viene siendo El punchline El punchline Y que es sumétrica Y que es calambul Y que es calambul Y que es calambul Y que es calambul La cara La cara La cara O sea Conción de perspectiva Bueno Digo, con toda justicia Nadie te había dicho retrasado El mundo me ha dicho retrasado Tengo rencor atorado Espérenme Ahí ya tienes toda la razón Sí, sí, sí No es cierto No, sí, sí Oye, también existe La La Está diciendo que reciclaba Existe la otra parte Yo tenía un carnalito Que sí estaba pasando por Son barras Estaba viendo cuando estaban rapidas Y le hacía los jueces así Y yo Saludo La cuenta La cuenta Chuequito el vato Se le cae el celular Se le cae la pluma Una pluma Eh, pero ya no es un cigarro Sí, estaba cerca Le hacía así cerca Y le dije Aquí está como un cigarro No, no, no La cuenta Ah, a ver No, no Quiero hacer el ejemplo No, no, no Coria, ¿puedes traer una salsa de soya? No, no, no Aquí me eché tantito refresco Vóltate para allá, Treco Está haciendo el chequeo Estamos checando Estamos checando el sabor En vivo, eh En vivo En vivo, en directo A ver ya Ahí está El sabor Ay, güey Es que ahorita Estaba agarrando una madera, güey Estaba una astilla aquí ¿Sí? ¿Sí se siente? Sentí refrescante ¿Es verdad? ¿Es el sabor? ¿Sientes el cero azúcar? Sí No, o sea, es que no sentí Sí sentí la azúcar La azúcar, sí Pero es la mía Es la que se me está sentada Tu glucosa, ya, güey Todo diabético el vato Es que agarré salsa, güey Me sabe rancherito lo de la boca ¿Sí? Ok Llega una niña el lunes a su casa Llega a su casa y dice Mamá, mamá, ¿qué hay de comer? Ella es porrista Mamá, mamá, ¿qué hay de comer? Y le dice hamburguesas, mi hijita Y la niña ¡Hamburguesas, sí! ¡Hamburguesas, sí! ¡Hamburguesas, sí! Súper emocionada, ¿no? Llega el martes, güey, de la escuela Mamá, mamá, ¿qué va a haber de comer? Hamburguesas, mi hijita ¡Hamburguesas, sí! ¡Hamburguesas, sí! ¡Hamburguesas, sí! Llega el miércoles, güey Mamá, ¿qué hay de comer? Le dice Hamburguesas, mi hijita ¡Hamburguesas, sí! ¡Hamburguesas, sí! ¡Hamburguesas, sí! Pasa lo mismo el jueves Llega a la escuela y le dice Mamá, mamá, ¿qué hay de comer? Le dice hamburguesas Le dice Hamburguesas, sí Hamburguesas, sí Hamburguesas, sí El viernes llega de la escuela Le pregunta Mamá, mamá, ¿qué hay de comer? Le dice Hamburguesas, mi hijita Y dice Hamburguesas, sí Hamburguesas, sí Hamburguesas, sí Sábado pasa exactamente lo mismo Va a la escuela Pero de actividad extracurricular De baile Y llega y dice Mamá, mamá, ¿qué hay de comer? Le dice, ¿de hamburguesas, mijita? Y dice, ah, hamburguesas, sí, hamburguesas, sí Hamburguesas, sí Domingo pasa exactamente lo mismo Llega la niña, mamá, mamá, ¿qué hay de comer? Hamburguesas, mijita Hamburguesas, sí Hamburguesas, sí Hamburguesas, sí Llega el lunes la niña Mamá, mamá, ¿qué hay de comer? Hamburguesas, sí Y le dice, hamburguesas, sí Porque vuelve a empezar la semana y vamos a ir a un sitio del mago yambo pero el viernes fue la entrega de premios de la radio el año pasado en Dallas Texas y la estrella de la noche eran eran dos a mi entender gloria trevi y abrió el evento también cantando gloria trevi abre el evento y canta una rola que yo no le conocí pero a lo que voy belinda cerraba porque hicieron un homenaje a selena a la madre llegó un zombi llegó tabo morales pero hacia hasta el huevo de sueño entonces el cierre de ese número tan espectacular es el número de belinda aquí debo reconocer un poco mi culpa a todos nos dan un micrófono y me dicen franco ahorita que termine la participación de las mujeres vas a salir y te haces pendejo dices adiós y nada más y yo ok le dije tengo que hablar me dicen no pero tener micrófono entonces mala costumbre lo primero que yo hago cuando me dan un micrófono es ver si está encendido y veo que está encendido y guay guay estará abierto y están hablando dos compañeros estarán no porque aparte los premios que yo sí suena suena en el lugar son así yo y lo apago y en backstage empiezan que puto micrófono está abierto y vienen a preguntarme les enseño mío que está apagado estaba bien mamón del ambiente y al chile y si vendí bien duro a cristiano de algo y por qué le hice no pues no sé o sea si no lo da la catamoros y fotos de cojete y luego está apagado micrófono no ya lo apagaron entonces creo que ahí empieza el desmadre porque no supieron no lo tenía aprendido todavía no tenía aprendido pero bueno entonces cerraron todos los micrófonos y dejan abiertos los de sala nada más y estaba el linda a punto de entrar y estamos todos acá son y le ando le va el linda tomate una foto y no nos peló y luego ya entra al escenario no vamos a tomar foto con nosotros pero entra al escenario y no jala su micrófono no está abierto y nadie se da cuenta y empieza un corredero de gente de que quien trae el micrófono que trae el micrófono dije dime que no es este entonces yo me sordeo y dejo mi micrófono así en una mesita estaban todos gritándose web entonces de linda no no puede cantar web está cantando todo pulmón pero su micrófono no suena suena sólo una de las coristas entonces dicen a ver salte y sacan a belinda y belinda viene devastada porque no funcionó su micrófono y te lo juro por mis hijos web que yo le quería decir que hijos de puta lo que te hicieron esa era mi frase que hijos de puta lo que te hicieron y cuando viene me pongo nervioso porque es belinda web y me vea los ojos y lago hija puta y la morra y se dice estaba conmigo saludos a mi copa de loquillo flores y dice parce ella lo que quiere es ver que alguien le diga belinda estuviste genial te amo yo es que yo le quería decir que estuvo mal yo yo dije hijos de puta dice no parece se te entendió hija puta la otra gente devastada y yo hija de puta y luego ya nos dice salgan todos weyotosos de adivis y sin micrófono es una disculpa de linda tenemos un pequeño festejo que hacer si esta nueva la señora luis coria esta son las mañanitas que cantaba el rey david hoy por ser día de cumpleaños te las cantamos aquí para él despierta mi bien despierta mira que ya amaneció sobre sobre ya los pajaritos cuantos perrios canta la luna ya se me dios wepa 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 mordida mordida a yo estoy bien en contra de embarrar a la gente el pedo es que le embarras se ve bien chido el pinche pastel y ves una pestaña un moco así y te dan ese pedazo y ese pedazo es buena noche no como yo los estoy conociendo a todos me pareció justo traer como un pequeño cuestionario para que me contesten algunos para yo saber en qué clase de personas son por ejemplo luke yo tengo una idea pero no estoy seguro a cuanto tenemos a los curiosos que dijo eso bicho tucán güey el chile yo le entendí que andas bien jarioso el pescado ya que silencio silencio por favor en la sala concentración ya que ahorita está como que están dejando de bolsas en los supermercados de plástico vieron una nueva opción de si 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 jajaja 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 Las bolsas de plástico. Pues una maestra de aquí de Monterrey, Nuevo León, de un kinder. ¿Era de aquí? Sí. ¡Chingada madre! Ya sé, pero le hizo... Los regios no pasamos ese pedo. Pero bueno. Más es que era foránea, era foránea. No, es que yo pensé neta que no era de aquí porque le dice a la niña, eh, vamos a hacer un truco de magia, ahorita le vamos a... ¿Vamos a hacerle el truco? No, no. No, no, no. Yo sí me lo sé. ¿Tú sabes el truco de magia? No, güey. ¿Alguien tiene una moneda? Sí. Está de volada. ¿Y si le salió un truco a la maestra? Mira. Sí sabes que el agua funciona como aumento. ¿Como qué? Aumento. O sea, si tú la ves aquí, se ve más grande la moneda. Pero sin el agua no se ve tan grande. Mira, chécala. O sea, con el ojo, güey. No, puñetas. O sea, así... Es como lupa, güey. Espérate. Ajá, es tipo una lupa. Como si fuera una lupa. Pon el ojo aquí, güey. Como... O sea, chécala y... Me merezco un puto Oscar por no reírme, güey. Toma eso, Joaquín Phoenix. No me reí. No se lo sabía. No se lo sabía. No, aparentemente no. Este bata se ríe mal, güey. Si yo se quiera a fusiar. Y gracias a la gente que compró todos los boletos en Nueva York, en el Carnegie Hall, ya es sold out. Es sold out a medias. Gracias, gracias, gracias. Debo decir que es sold out con trampa. Hay que ser honestos. Porque la zona que está en amarillo, no habíamos abierto a la venta esos boletos. Porque ni de pedo nos imaginamos que se iban a vender las anteriores. Entonces, se va a abrir esta última zona porque había gente preguntando por boletos. Obviamente está muy cabrón que llenemos esa zona amarilla. Pero lo que nos habíamos propuesto llenar, ahí está, ya se vendió. Gracias a la gente que nos va a acompañar. Gente que está viajando de todos lados de la Unión Americana porque dicen queremos estar ahí. Es un evento muy importante. Compañeros del medio que me están diciendo queremos ir porque es el primer show de comedia de un comediante latinoamericano. Entonces, sí se siente lindo saber que en un lugar tan emblemático como el Carnegie Hall, pues que nos dé chance a los latinos también de hacer lo que sabemos hacer, nuestro trabajo. Se siente una alegría, pero una presión también distinta a lo que había sentido antes. Pero estoy muy muy contento. Ya quiero que llegue el 27 de febrero. Ya quiero vivir esa emoción. Es un teatro muy bonito. Era fan de Kennedy, güey. Trajemos un pastel. Ahí van a ver ustedes el fundillo de Luis Coria y de Brian 2. ¡Felicidades, Daniel Atreco! Los pasados mascotizados. ¿Por mascotizados? Yo traje un pastel porque pensé que nadie se... Oye, ¿es una guácara morada o qué? ¿Qué? Es el personaje de... ¿Tú lo hiciste? Mi hermana. Mi hermana me lo hizo. ¿Es un Dito? Se llama la Princesa Grumosa. ¡Ah, cabrón! Es un personaje de... ¡Adventure time! ¡Adventure time! Ya, ya, ya. ¡Grumosa! Pensé que era un Pokémon un Dito. No, no, para nada. De hecho lo vi, dije, es un mal Dito. A lo mejor es un Dito haciéndose del personaje. ¡Oh, oh, oh! ¿Cuántos años, Treco? ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro años! ¡Un fuerte aplauso! A los veinticuatro años, carnal, la vida sigue. No se ha aprendido el check-in engine ni los parabrisas. Ella está nueva, está fuerte y tiene todo de energía. ¡Un roble! ¡Un roble! Trajo gorritos, Treco para todos. Sí, obviamente. Oye, pero qué chingadera que te lo viene así, mira, güey. ¿Quién le metió el dedo? ¡¿Quién le metió el dedo?! ¡No le metió el dedo todo morado! ¡No le metió el dedo todo morado! ¿Qué? Está muy rico, eh. ¡Molida! 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 Oye, ¿cuál quieres mandar la chingada? ¿Esto o este? Ninguno. No, ninguno. ¿Cuál quieres arruinear Pidor? Tráganse un poquito de leche. Y bueno. ¡Ella sola! ¡Ella sola! Nadie te hizo nada. No llegué al pan, era mucho de tumbé. ¡Molida! ¡Ah, pinches culos de la leche! Y falta este pastel, espérame. ¡Molida! 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 Tráete unos quequitos que hay ahí abajo, güey. ¡Molida! 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 El típico niño gordillo que... ¡Yo tenía que dar un buen día! ¡Ya! ¡Tienes 36 años! ¡Tienes 36 años! ¡Molida! ¿Puedo interrumpir tu nota argentino? ¡Sí, hermano! ¡Lo que quieras! Es que estuvo hermosa esta gira, güey. Que fui con el argentino y con Franco, güey. Porque fue tanto el bullying que se le dio al argentino que te fuiste, güey. Estuvo hermoso, güey. Al Chile, güey. Lástima. Nos pasamos de chorizo. Al Chile, güey. Te fuiste asomado, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ya para que ya haya pasado. Ya con lágrimas en los ojos. ¡Ya me voy a editar! Espérate, digo. Me voy a ir. Y ahorita que regrese... Y ahorita que regrese ya no me van a decir nada, güey. Cuando regreso, güey, otra vez empezó. No, ya traíamos el arsenal listo. Señorita Valero, ¿preparó usted nota? Sí, tengo dos, pero no sé cualquiera. Espérate, Sergio. ¿Preparó usted mi nota? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Jerruzé, pero nunca! ¡Ah! ¡Aha, ja, ja, ja! ¡El daño! Pinche de rex... ¡Aaaah! No, no, así. No, no, así. Me quiero. No, no. ¡Ya le acaban los manos! que dice weimar hasta el mes en vivo que el si el programa se llama síganme el viaje pero vamos a decir que se nos ocurre a nosotros obviamente una frase que decimos mucho si no se te ocurrió a ti se lo pudo haber ocurrido a cualquiera porque es una frase que utilizamos mucho y que yo mismo acabo de subir un vídeo ayer donde digo esa frase tres veces como parte de un monólogo entonces totalmente lo hacemos de rinton por favor si usted quiere grabar este audio con el rinton para levantarse en las mañanas va a ser directo uno solo ok estamos todos listos yo creo que la gente está viendo en vivo nada más regresando a ese momento entonces va a ser primero y luego hacemos para ir todos parejitos y es un gran vídeo un clic para ustedes listos esto es una dos tres me estábamos dando bullying al vato y yo yo merecía también parte de ese único y el vato nomás se me acababa viendo y me quedaba viendo y me quedaba la cabeza de que no me iba a echar de cabeza el puto que bueno que bueno que a ti si te fue leal que bueno que a ti a ti si te fue leal igual sabe que es el problema ya se despedarró cristian we se me hace que ya si me caí we estás bien cristo la rompí amigo chingao haz de pedo en la casa que te metiste a robar que hay chingas con sus sillas we rompí la silla we rompiste la silla de una casa en la que te metiste a robar we presentar a este panelón de especialistas y recordarles que cuando ponga el intro sus voces todavía suenan así que vámonos con el intro y comenzamos con esto que es la mesa de bañoña en vivo alguna vez han tenido olor en la verga lo que yo quisiera agregar sobre esta nota es que no sé si ustedes saben este dato pero todos tenemos como mínimo cuatro sueños por noches o más o como o como cristian mesa que su vida es un sueño pero la mayoría tenemos cuatro sueños yo más bien diría que es una pesadilla y qué pasa a veces nos acordamos de los sueños o no depende de qué tan qué tan profundo sea y qué tan revolucionario sea para nosotros porque no sé si saben esto pero si vos tenés un sueño que es muy duro para vos de procesar tu inconsciente hace que no lo recuerdes y yo te lo transforma ¿me explico? más o menos o sea que lo reprimes claro por ejemplo si Tavo Morales se va a dormir y de golpe sueña que estaba teniendo sexo con su hermana y el sueño es muy duro es que la hermana de Tavo está muy fea soñar que te coges a la hermana de Tavo es horrible no sabes el balón que dejaste en medio pinche boludo mira Macario está horrible es poner que te coges a la hermana de Tavo horrible para quien sea no solo para él que tú hables de estética pinche cara de papa quemada con sombrero chingas a tu padre pinche señor perdóname no quiero ofender que te guste a tu hermana Tavo discúlpame no quiero ofender tus gustos Tavo si te gusta a tu hermana y te gusta soñar que te coges a tu hermana es respetable a ti te respeto gracias tu hermana está horrible pero tú eres respetable a ti te quiero Tavo sigue soñando que te coges a tu hermana el Facundo dejó el balón en el medio sí güey oye aventaste un bebé en el medio del lobo Facundo y no te gusta no te gusta la ironía no te gusta la ironía no te gusta la ironía me estaba cogiendo de su hermana por qué la ironía señor Morales pues porque la nota de Facundo está poniendo a todos a dormir escuchame no te pongas así porque te bardean a tu hermana perdón me voy a desconectar tontito y por qué me despiertas güey básicamente pero qué pasa entonces Tavo está soñando esto Tavo se despierta y su consciente dice qué hago con toda esta información entonces dice lo voy a disfrazar para que sea un poco tolerable entonces en vez de cogerse a su hermana Tavo recuerda que se estaba cogiendo a Paquito Maya entonces pero la hermana de Tavo y Paco Maya da igual lo que se coja ya no es cago la cual es de güey insisto deja de dejar el balón botando hijo de puta la hermana de Tavo es más yo me voy a coger una Paquito la neta la neta tu red es Franco es que a mí el cerebro cambia los sueños el cerebro inconsciente cubra los sueños por eso solemos tener una gran variedad de sueños que no podemos comprender por lo tanto yo hice moví unos contactos moví unos contactos y conseguí un diccionario de sueños para ustedes ok por ejemplo alguno de ustedes tiene un sueño continuo que suele tener todas las semanas en ese diccionario qué significa cogerse a la hermana de Tavo Morales lo mismo que cogerse a Paquito sabías que según estudios ver mucha pornografía puede causar depresión ansiedad y disfunción eréctil y todos nos quedamos callados todos nos quedamos callados todos nos quedamos callados como chinga tu madre arruínanos la vida pinche idiota si ya estaba yo pensando que no me den ataque de ansiedad ahorita yo estoy muy triste señores nada más ver porno o jalártela güey o sea porque el puro ver quién ve porno sin jalársela señor Cristian Mesa al chile yo a veces cuando estoy en la familia por la trama yo cuando es en la que está toda mi familia no me gusta de repente que estás viendo porno con la familia estás ahí quedas ordeado y pues no te la puedes jalar pero por ay bueno qué me importa ¿estás ahí con el chile parado delante de tu familia? o sea o sea te ponen ahí delante de tu familia te mandan un video un video porno te lo mandan y luego lo descargas y estás viendo porno y dices ah la verga está chido y te quedas a verlo va tienes problemas Cris de compas de compas tienes problemas señorita Juanita la caballona primero hacer notar ya hubo quienes lo estuvieron diciendo en Twitter pero le quiero felicitar por su compromiso precisamente por lo que está haciendo en este momento cada vez que alguien habla Juanita voltea hacia donde está en la pantalla hacia donde viene la voz y se me hizo un detalle que no quería dejar que la gente no notara te felicito por eso no hay que olvidar claro no hay que olvidar que la gente de repente no saben para dónde están viendo aparte es una experiencia para el que nos está viendo entonces es algo chido genial bien hecho genial genial tengo arriba o sea tengo arriba me partes la madre ahorita la chingada y yo estoy arriba del papo maña como en la vida también muy bien Juanita muy bien arriba pendejo muy bien Juanita se les sentía abusado te están yendo los calzones no traigo calzones mira me está agarrando te van a cachetear Paco abusado mira dale Paco dale dale yo dónde estoy yo dónde estoy a la derecha de Juanita izquierda oye yo te puedo jalar los huevos yo estoy abajo de ti abajo de la mole está Cristian Mesa sí me voy a agarrar los huevos mole a ver dale no la mole está arriba de Cristian sí parece que se la estás jalando y a doble mano espérate Cristian es la única vez que se escupes para arriba no te va a caer en la cara por ejemplo si Checo necesita un vaso de agua se lo puedo pasar por acá rápidamente porque te tengo acá hola Checo si me ves hola sí ¿cómo estás? acá o acá no abajo o acá anda ahí estamos ahí está mira yo puedo llevar a Franco a miar lo puedo llevar a miar puedes llevar a Franco a miar yo tengo ¿qué está haciendo el pinche Tavo? ¿qué estás haciendo Tavo? por lo solo no necesito que nadie le esté ayudando fuck you baby ¿se vio? no, no se vio ¿ya me oigo? ¿sí? ¿ya? ¿estres una mierda? lunes de la mesa re ñoña lunes de la mesa re ñoña ya funciona un saludo para String Labs de OBS chingas a tu madre gracias por hacernos esto en nuestra noche especial ya son más de cuatro años dígame ¿por qué tan elegante? porque hoy es la mesa 200 muchacho ya nos dejaron contar el chiste oye Franco dígame dice Coria que él no escucha pero él que él no escucha perdió el oído perdió el oído de una paloma que le aventaron en diciembre que me hizo el favor Marta Vela sí, Marta Vela de mandarme algo que hicieron los fans los fans y los fans les enseño a ver si no la cago no, ahí está mira aquí están los mensajes de cariño que nos manda la raza voy a darle tantito para abajo porque sí son bastantitos gracias a la gente que nos mandó todo esto yo los estoy leyendo en la casa que es su casa porque obviamente no me quiero perder ni uno solo de estos comentarios pero se me hizo chido compartirlo con ustedes la gente que ve la mesa reñoña le voy a dar así para abajo despacito para que usted amigo en casa si lo está viendo pues que vea que sí tomamos en cuenta todo lo que nos escriben si bien no siempre podemos contestar porque pues tampoco somos como no sabemos ni hablar bien entonces ya de escribir ni hablamos no sé cómo en qué programa lo habrán hecho o si son de alguna aplicación en específico pero son mensajes de la gente deseándole buenas vibras a la mesa 200 hablando de no sé de cómo han vivido ellos la mesa reñoña cómo les ha ayudado o cómo los ha distraído al menos y se siente lindo leer todo esto algunos se los voy a mandar a ustedes por el grupo de whatsapp porque vale la pena son fotos algunas de ellas viejísimas pero son son un chorro muchísimas gracias a toda la raza que nos mandó esto es un detallazo y la verdad que no no alcanza el decirles una vez gracias les decimos muchas veces gracias y espero que el compartirlo aquí con ustedes pues si bien no es suficiente como un verdadero homenaje pero que sepan que los tomamos en cuenta y vámonos con las notas señor Paco Maya preparó usted nota ¿do you chup? ¿do you chup? preparó usted nota maestro Tom ¿dimos otra vez? preparó nota para comentar con nosotros no preparation sí sí hice mucho de preparación sí sí venga a ver esto es épico señores Tom seguro está en la casa y preparó nota estoy así como de Joey cuando va a hacer el casting no la verdad no estoy entendiendo él habla en dialecto maestro sí lo que pasa es que Paco Maya no habla español she's a real mexican fight for his food pre hispanic pre hispanic do you cuéntenos su nota maestro una disculpa todos todos qué pena con las visitas no tengo ninguna notas no tengo ninguna notas güey no me restate my nation Franco por favor Tom alguna vez en tu juventud cuando era más chico tu mamá si no me equivoco ella es de Perú sí sí pero vos sos americano sí o sea por parte de tu familia o alguna vez tuviste la experiencia de comentarios racistas hacia vos en tu infancia o alguna experiencia o fue algo que estuvo lejos no mil veces mil veces pero ¿cómo? no porque bueno vi muchas cosas aquí en Estados Unidos si gente vi a mi madre hablando o con su pinta más morena siempre decían cualquier cosa de que ella era empleada o puta no entiende esa señora habla ¿de dónde es esa señora de rusa o cualquier cosa? le insultaban así una vez mi mamá me llamó mi hijo que estaba se fue de comprar una cama en una tienda en Florida y el tipo trabajando ahí le dijo a mi mamá que vete de mi tienda hasta que empiezas de hablar inglés ella me llamó mi hijo y yo del trabajo llamé de mi oficina y cuando contestó el señor yo dije hoy quiero quien tienes algo que vas a morir hoy día el señor ya no vende colchones espera no más pero solo para que sabes que hoy día gente ven a tu oficina a tu tienda y te van a matar y el señor temblando por teléfono colgué y de ahí mi como se dice el jefe de donde trabajé me dijo oye alguien aquí está llamando a una tienda en Florida porque hay un tipo que está con la policía diciendo que alguien que llamó de este número dice que van a matar al señor y yo le dije puta no sé yo no pero después de mí y ahora yo quería llamarlo otra vez así que yo la llamé esta vez de mi celular de mi móvil y así después de mí y ahora me contestó el señor me llamó otra vez me dice oye ya sé que tú es el tipo que me llamó me dice que me vas a matar y le dijo bueno vas a morir no sé cómo decirlo pero pero porque me molestó tanto que alguien era tan pero claro vas a morir pero de los precios bajos de los coltones hubiera estado chingón que le marcará otra cosa no no igual que me decías en México de la gente blanca con la gente como indígena ¿no? indígena en el Perú vi mucho eso también porque vi la mayoría son de esa pinta ¿no? de más más bueno y puta no sé cuántos cosas racistas que decían toda la gente en todos lados era como lo normal que la gente decía cosas muy muy racistas a la gente saludo porque hoy regresa con nosotros después de un coqueteo ligero con la muerte Cristian Mesa gracias contento de estar aquí con mis amigos y con toda la gente que nos ve verdad que si nos ve bastantita muchas gracias a toda la banda y feliz güey al chile feliz ¿cómo andas? de estar ando bien sabes que ando bien me siento bien nomás la pinche posición de estar sentado es la que me caga un poco el palo como traigo aquí la costilla y la espalda la traigo así madreadona ¿qué fue lo que pasó Cristian? ¿te lastimaste una costilla o qué fue la pierna? sí hay cuenta que me me astillé dos costillas me se me movió tantito la cadera pero no hay pedo pero mira vas a bailar un conadre gracias a Dios a lo mejor te vas a alcanzar a chupártela tú solo como talía como Marley Manson ya se va ya no me he botado no y tenía con el pinche pendiente ya sabes como ya sabes como son los doctores que la hacen de drama me tuvieron unos días en observación por los golpes en la cabeza así es así es también le decían ¿cómo estás? no me siento bien no mames este güey está grave decían sí 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 no es que me oye güey me quedé dos días güey en el pinche hospital güey y nadie nadie podía ir a visitarme por la mamada del COVID y ahí solo güey sí por el COVID fue por el COVID o por qué cagas el palo digo que dijeron sabes no por andar cagando el palo me partí mi madre o sea estoy consciente va es una mezcla de ambas es una mezcla de ambas llamemos de ventana de oportunidad popurrí que se le llama exactamente exactamente pero el pinche estuve ahí güey y me estaban metiendo a la botla güey ¿cómo se llama? con los amigos el smash el slam el slam mosh pit no mosh pit gracias señor la mamá que te checa en la cabeza ¿cómo se llama? las putas psicólogo psicólogo bien bien señor morales lindo gracias electroshocks no mames es un luchador es un luchador no güey se llama resplaza magnética cristiano resplaza esa carnal hay cuenta que me acostaban ahí me metían para checarme a ver si tenía algo en la cabeza y luego me dejaron no hay nada no hay nada ¿por qué el mandril? un mandril con dos de eso vieron a la única neurona de Chris bien aburridota bien empomeada bien empomeada no carnal al chile bendito sea mi dios el casco quedó destrozado a mi no me pasó nada para eso son los cascos por algo si tenés el casco si güey la neta les platico pinche casco no es por nada obvio yo no tengo esa lana pero me dijeron cómprate este casco por el estilo de moto me costó 8000 bolas el casco y pues para mi es mucho dinero ya los valió carnal yo decía no mames me dolió chingo el codo y sobraron 2000 bolas y sobraron 2000 bolas y me partí mi madre carnal y el casco quedó destrozado y mi cabeza intacta gracias a Dios carnal si güey la neta la pasé mal vale más el sarcófago si y al último al chile la santa metida de verga que me pusieron con la cuenta en el hospital y con su puta madre no mames esa es la que más te duele no me chingada madre me cobraron un chingo ¿cómo? ¿cómo sabe Checo a todo esto? casi no te oyes Facundo ¿cómo sabe Checo el precio de los sarcófagos lo que no entiendo? ya van tres veces que lo quieren meter a uno no se dan cuenta que está vivo que pago seguro y de adentro ya ve la etiqueta ah mira están más baratos señor Cristian Mesa su primera cita si no hubiera pandemia sí yo creo que como si me cortara conche tu madre que la 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 llevaba ahí a la a la expo en Guadalupe la llevaba ahí a la feria ahí a la expo y y nos pasaríamos en la rueda de la fortuna y le compraba unas espiropapas así unas unas espiropapas ¿de qué valen? y y y así un churrito de azúcar nos tomamos la foto ¿sena bien? también suena divertido nos tomamos la foto del llavero ya ves que ahí en las ferias te toman la foto así la pones en un llavero así toman la foto un arroz con el nombre de los dos sí feriaría una moneda de a diez para aventarle así a a la mesita a ver si cae en el dos o en el cinco o en el siete y luego de ahí ya me la llevo en la moto la llevo en la moto y y le invito unos taquitos unos taquitos así con unos tacos así de bistec unos tacos de bistec con birria o unos tacos de de tripa unos taquitos de tripita y pues ya dios dirá va ya dios dirá si 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 se acerca un vato así vendiendo pie ya sabes que siempre estás comiendo no quiere pay oiga le compro un pay de allende mi única pregunta si se dan las cosas y ella tiene en su boquita olor a cebolla y un cilantro en el diente ahí le entras como quiera pues no hay pedo pues le huele a pescado y como quédame los chingos y serias y reales chistes de ceviche chistes de ceviche pescado con cilantro muy bien para cristian cristian cuántos tienes de aries porque yo también soy aries ah va ahí va pon atención entonces tú canadiense allá también hay luna llena perdón carnal se me fue güey al chile digo tú argentino que vive en australia pero trabaja en méxico me vienen me vienen los flashbacks de mexicanos con ustedes facundo algo sí perdóname carnal es que el chile güey soy bien malo para los nombres es que debemos de ponerle un apodo carnal al chile a mí se me olvida hace un año te tengo un apodo para facundo cuál que sea una profesión muy varonil pero en femenino pitín como herrero pero en femenino güey que sea herrera mamá me sonó facundo herrera así para mi hija para mi hija la cristiana chale el papaya pero posible mi querido papaya estoy de acuerdo con Ana ya te llamas el papaya hashtag el papaya hashtag el papaya al chile sí güey eres el pinche papaya si chingaste a tu madre el papaya el papaya escoge el papaya o el pedotes alguno de estos va a ser el papaya el papaya el papaya el papaya así ya ya te puedo decir facundo el papaya es que en el barrio carnal ese nombre y el apodo güey o sea no puede decirte facundo herrera se ve bien puto es más y te conviene facundo porque hay muchas mujeres que te desean y te pueden decir papaya papaya te presto a mi tocaya este va a ser tu lema aquí está tu tocaya te van a decir sí 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 acá toma vení reclamala y hace la puré agua agua vamos escúrpeme los huesitos pinche papayas pinche papayas papayas pinche navalero es gacha va es gacha es naca es naca es naca por eso tú querías tú querías una madre guarra pues ahí está güey el papaya ahí está se queda entonces este es hijite madre güey en cinco años oye qué le pasó el papayas no se quedó en Australia qué chingón güey o sea güey imagínate que en Australia digan con ustedes el papayas ya lo acaban de decir ese chiste ¿cómo se dice el papayas en inglés? papayaus no, no, no la fruta papaya ¿cómo se dice en inglés? según yo no tiene seguro a ver déjame checarlo pero creo que es igual no se dice father now barras hijo de puta hijo de puta es igual papaya en inglés nomás sería papaya el papaya papaya porque sería papaya sería fathers papaya y cuando estés viejito te vamos a decir el papagria el papagria bueno el papaya freestyle hijo de puta el papaya cesárea es junto con mejorado ¿verdad? sí señor el papayón soy yo y dice los astros papayachón 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 presentan su acto este fin de semana ya dejen al pendejo de cristian no se pasen déjenme decir hombre esto es para para el papayas y señor mejorado ¿cómo estamos? confinados estamos confinados estamos hablando de confinados bienvenido hermano ¿cómo estás? todo bien papá acá con frío ah chinga es que estoy en mi techo ¿pero puedes mostrarlo por favor? escúchame lo muestro lo muestro todo México ¿dónde estás? todo esto es mentira todo esto es mentira es la magia de la edición pero mira acá hay un cerro no se puede ver hay gente que se apodera de cerro lo que pasa es que tengo tengo dos hijos que no me dejan trabajar tranquilo te comprendo entonces prefiero venir al frío mira hermano todo esto es mentira también estoy en el no si estoy en un asador estoy en un patio no tengo yo un estudio pero tienes un techo que te protege hermano que me protege esa terraza esa terraza esa terraza mira que bonita en cambio si todo está ahí atrás no hay una tierra atrás de Jorge ¿qué pasa si llueve de golpe? o sea sin aviso no yo me desconecto papi sacamos todas las luces yo los veo no me voy a esperar a ver qué pedo hemos cancelado el programa y hemos tenido que parar yo nada más quiero hacer mención de jamás había visto que alguien admirara tanto a un compañero Jorge mama tanto a Ricardo que se pone su nombre en las conversaciones de Zoom eso es chuparla y no cosas eso es chuparla hay que aclarar que se llama Jorge no se llama yo hasta que volteé y dije ¿por qué hice Rick? para no extrañarlo este gordo me para cambiando el nombre porque por lo general pongo aquí el nombre de su madre bueno te la chupo para qué negarlo para qué negarlo qué bonito que se lleven así de las mamás nosotros así nos llevábamos también hasta que la mamá de Sergio dijo vuelves a decir algo mío y ya no te la voy a chupar y ya dejé de hablar de ella y en todo y en todo así es el pedo yo ya traigo lag de siempre es cromosomático no soy pendejo o sea no no tiene nada que ver no le echen la culpa a Cos que no son es como si dijeras que tú eres güero pero los cromosomáticos no salieron bien pendejos te paralizó se trabó tantito tu voz el internet no te dejó punchar hermano ah maldita sea se trabó así habla él se trabó se habla él no se trabó pero cámbiate el nombre hermano ponte ahí con pausa con laja para saberlo señora se trabó el niño no trae conexión de wifi de wifi o algo así fue cuando nací que fuerte que fuerte que bueno que lo trajo con pacable porque si viene con wifi ya valió verga fue muy padre fue muy bonito muy humillante también pero fue muy bonito señor a ver ya concha tu madre Facundo decir azafata puede ser conflictivo porque por ejemplo dice mamá mamá en la escuela me dicen azafata ¿quién? ellos 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 la chingada madre bien 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 Cristian Mesa no Cristian tranquilo Cristian tranquilo no no checo 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 no no lo vuelvo a hacer no lo vuelvo a hacer fue malo pero es un chistecito no 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 estaba tratando de contribuir ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? a ver Facundo quiero ver qué pasa la gente se va a entrar no no pero no se vayan todos porque yo lo único que trataba de hacer que se quede Facundo nada más era pero yo quería colaborar nada más me pareció que era me pareció que era gracioso o sea no me pueden castigar por intentar Facundo Facundo soy tu conciencia ¿cómo te sientes al haber entregado un chiste con tanta responsabilidad que tienes dentro de la mesa Reñoña? bueno por un lado por un lado me sentí optimista al respecto pero ahora no sé cómo sentirme conciencia pero si tú sabes bien Facundo que tu calidad humorística es más grande ¿qué te empujó a decir ese chiste? bueno quizás el hecho de que mi padre no me abraza desde que soy niño tuvo algo que ver no porque no me quiera sino porque solo tiene una mano pero aún así siento que ese afecto me falta y necesito compensarlo Facundo soy tu genio soy tu genio de los tres deseos yo soy tu diablito Facundo no le contestes que se vaya a la concha Facundo Facundo soy tu ano soy tu ano soy tu ano soy tu ano porque siempre me penetran un negro soy tu pito soy tu pito ya úsame Facundo ya úsame ya úsame pero no con hombres ay Facundo ay no sé cómo son dos soy tu madre mamá 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 mi conciencia mi diablito mi pito y mi culo me están hablando no y sabes cuando vivía Margarito en Multimedios llegó a vivir en Multimedios esto es una historia que les cuento tenía un cuarto y el pato dice ¿dónde vivía güey? no que dormía en un sofá y que tenía había un cajón donde ponen un chico de papeles y que abrías el cajón y estaban sus botitas sus saquitos y él y él y él ya lo metían ahí y cerraban nomás ponían dos folders de recursos humanos de un güey oye mole si era verdad que se cagaba no Margarito si lo cargabas güey tiraba patines si no tenías que limpiar todo porque donde lo cargabas se aventaba toda la caca no a él le molestaba mucho que lo cargaran y él se dejaba las uñas largas y te te pescaba y pasas casi don Margarito te pescaba no se dejaba como un miniguo me acuerdo un video que agarró a putazos a una chava que se llama este Carla no Carola una cosa así güey sí le pegó le pegó traía un saco hecho a su medida y atrás del saco traía bolsas y ahí traía ahí traía sus facturas sus facturas para facturar y se metía la bolsa y sacaba su factura o sea él pagaba el 8% de IVA creo que le cobraban como el 4 como el 4 no llegaba al 8% todo el tiempo todo el tiempo andaba exigiendo sueldos más altos no hombre usted con mil bolas es un desmadre usted se metió en problemas con recursos humanos por andar diciéndole a las compañeras qué rico huele tu pelo por acoso pero estaba chido porque pues tenía una casa muy bonita y le costó creo que la casa de Barbie le costó como 700 pesos tenía elevador y chingos de vestuarios el vato en lugar de ser 69 se aventaba un 34.5 era lo que le alcanzaba le chupaba las corvas le chupaba oye güey si él casaría a ir al baño bien Margarito tendrían un baño especial yo sabía que a él tenían que ponerle un el banquito de dinosaurio el banquito de dinosaurio si era un banquito se subía y este y ahí o él te decía eh me ayudas o sea a subirlo ah ok a tener que sacársela güey si el vato sacaba tenía una pinche era un salami no, pero si le ayudaba le ayudaban a que le ponían su su mini supiste de que falleció mole lo atropellaron o que le pasó a ese güey creo que se lo llevó un halcón o sea no, mole no no, estoy jugando y el mismo halcón dijo a la verga este no es un no es de las presas que normalmente traigo la más chiquilla esto no es una liebre lo soltó y cayó en un parque con las uñas defendiéndose no, ya ha sido así estaba malito el señor no, ya murió de murió de vejez la verdad ¿cuánto distingue Margarito? yo sí creo que arriba de dos no ¿cuánto distingue Margarito? ¿cuánto distingue Margarito? ¡cuánto distingue Margarito! o no el éxito es algo que creo que no llega si no buscas detrás de una oportunidad las oportunidades se te presentan en tu vida todo el tiempo de ti depende ir y tocar esa puerta y perseguir nada más y nada menos que el éxito que te mereces obviamente estas oportunidades todos las tenemos pero solamente pocos se atreven a averiguar si había un éxito detrás de esa oportunidad habrá oportunidades que por más que lo intentes por más que lo quieras únicamente se quede en la oportunidad pero imagínate cuántas veces has dejado ir el éxito por no perseguir esas oportunidades así que te invito a que persigas el éxito detrás de cada una de esas oportunidades toca todas las puertas y trata de vencer fronteras carnal felicidades mi querido Franco Camilla neta mi mayor respeto mi mayor admiración estás rompiendo fronteras y mostrándonos que las oportunidades están ahí solamente hay que ir a tocar la puerta para encontrar el éxito cuídense mucho busquen sus éxitos personales y nos vemos en el siguiente video peace era hace una vez un regordete niño de Cuautla Morelos cuyo padre una vez lo llevó a las luchas esto en Cuernavaca Morelos que teníamos que ir hasta la capital porque ahí se ponen las luchas buenas y me llevó no me llevó dos veces a las luchas la primera vez la primera vez que el pequeño regordete Franco Escamilla va a las luchas emocionado porque va a ver a sus ídolos último dragón y octagón y no me acuerdo quién era el otro culero con el que iba a pelear Atlantis Fuerza Guerrera Atlantis gracias Atlantis último dragón y octagón esos tres va contra los hermanos Dinamita Máscaraño 2000 y Universo 2000 pero no estuvo 100 caras sino que en esa ocasión Fuerza Guerrera estuvo peleando entonces entre peleas cuando suben los luchadores antes dejaban subir a los niños a que le pegáramos allá a la mamada un rato a pelear a luchar y a tomarte foto con los luchadores entonces le digo a mi papá toma una foto con octagón y con Atlantis y último dragón y último dragón se subió a la tercera cuerda para que los niños no lo alcanzaran y se puso a ver así al horizonte y yo me acerqué a octagón y le dije octagón ¿no puedo tomar una foto? y me hizo así con el brazo de que me arrumbara la chingada le dije es que nada más quiero una foto y me hizo así como que no y se fue así a platicar con su novio de mierda último dragón entonces un franco abatido se queda con lágrimas en su pequeño rostro y mi padre primero me regaña no llores puto y luego me dice mira tómate una foto con él y estaba más que el año 2000 y yo de compas dije pues para no irme sin foto volteo y le digo oiga se toma una foto conmigo y el vato claro y se para junto a mí y me abraza y se toma la foto y dije yo le voy a los rudos solo porque ellos se toman fotos y esa noche perdiste octagón ¿sabes por qué perdiste? porque yo cada vez que te lanzaba estaba yo que se quiebre el cuello este hijo de su reputa madre y esa vez ganaron los rudos mi corazón saltó de alegría y desde entonces con todas sus letras eres una mierda octagón ok y ya lo había dicho en una mesa qué bonitas palabras y hasta su manager nos dijo oye fíjate que octagón dijo que sabes si se toma la foto que no te quedes con una mala mira no mames que pasó después que octagón quería una foto no mames octagón quería una foto contigo no 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 dijo con mucho gusto me tomó la foto con Franco y dije no ahora ya no ahora no la quiero no la necesito no 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 la necesitaba a los 6 años hijo de tu puta madre no ahorita fíjate te cuento una y yo estoy de acuerdo octagón ya es un cuarto los luchadores te pueden llegar a cambiar la vida yo por necesidades y sigo teniendo las necesidades físicas me dijeron oye mole no te quieres subir a la arena coliseo de Monterrey te vamos a dar 9 mil pesos contra quien los hermanos Diablo los hermanos Diablo perfecto este oye yo respeto la lucha libre hablé con ellos y me dijeron los vatos de Matamoros así primero me hicieron bullying me dijeron échate este aceite en el pecho era aceite con canela me ardía un chingo me tuve que bailar con agua fría pero por qué con canela porque es para que te veas brilloso pero estos putos les pegan tanto que están todos cultidos y no les pica uno que tiene el pechito rosita pechito rosita con calostro pues pinche todo rojo me subo yo vestido de Kung Fu Panda queriéndolo a rebanar como el autor local de Monterrey y allá viene un vergaso con una pinche balastra de esas de tubo eso sí de lámpara nadie me avisó nadie me avisó yo acá le dije eh la mole caigo total los weis donde caigo yo dije ya caigo no me van a hacer nada el luchador es de que ah yo voy a cobrar mil quinientos y tú nueve mil ok te vas a llevar los ocho mil bolas de vergasos de a peso de a peso el vergaso me traían a pan y agua yo nomás decía y con una botarga yo yo no tengo yo no tengo aire caigo yo boca arriba sin aire sin aire o sea estaba me estaba sofocando y estaba un poco más delgado y estaba no tenía condición y allá viene franco tal vez no lo conozca pero checos y big neurosis que es un wey que pesa 200 y big neurosis se avienta desde la tercera cuerda donde estaba la mole boca arriba sin aire y el poco aire y los y los jugos gástricos que estaban en mi estómago se salieron yo dije ya me morí ya morí empecé a agarrar empecé a agarrar aire empecé a agarrar aire o sea nomás para que el otro lucho le haya dicho te mamaste es que dije me voy a morir de ahí dije chinguen a su madre no vuelvo a subir ni por 10 mil ni por 15 ni por 100 mil y ya no volví a ir a las luchas bueno ahí te das cuenta que a pesar de que hay mucha coreografía y hay reglas o sea porque yo desde niño decía porque si ven que un wey se avienta no se quita bueno pues porque no mames se va a matar si te quitas pero puede ser no estoy diciendo que sea 100% real si hay un espacio para la imaginación pero los putazos que sean los luchadores si son de veras gracias mi querido octavo gracias a todos bienvenidos a este mes al número 216 gracias a todos un gran fin de semana en compañía del señor Marco de Brujo y varios más muy contento por un lado triste porque ahorita les comentaba a mis amigos fuera del aire que desafortunadamente fui víctima de el hackeo entonces eso no fue un hackeo señor mejorador fue un hackeo es cuando ellos penetran tus defensas insondables no cuando se las das no cuando les da el exceso más bien les puse el balón y me metieron gol en mi propia portería entonces pues nada más solamente que me hagan el favor de ya no seguir la cuenta de instagram de arroba checo mejorado no si ya la pueden no no checo no si ahorita ustedes la gente que me hace el favor de seguirme la cuenta pues estaba reportándola dijo se produjo un error vuelve a intentarlo puedo hacerte una pregunta chico te pidieron la hackearon porque están haciendo varias formas te dijeron que apoyaras a alguien y que te metieras a un link no me pidieron que me ofrecieron verificar la cuenta ok por gmail o sea te escribieron un correo no fue por el inbox de instagram por eso lo hackearon por pinche viejo y la la cuenta se llamaba danostusdatos arroba nosomoshackers.com exacto .mx faltó yo ya había bloqueado la cuenta ya la había reportado checo no te preocupes muchas gracias no se ve que te habían hecho esa mamada pero ah tú como que ya la reportaste ya la había reportado por si o por no muchas gracias te quiero ¿cuál hay que reportar una que tiene 19 seguidores? esa es esa es la oficial no pendejo esa es la que acabo de abrir ¿cuál es la que tenemos que seguir? ya no entendí profe esa es la que acabo de reportar no estúpido esa no ese es nuevo animal hay que reportar las dos para no errarle sí güey a ver ¿cuál debemos de seguir? sergio mejorado mr mr y cómo está la cuenta actualmente la que perdiste arroba checo mejorado ok la raza ya está mandando sus capturas y dice que está desactivada y que no se puede reportar fíjate qué cabrones acaba de subir 632 de 12 gracias la mesa reñoña ya te faltan ya te faltan como 101 mil o por ahí 103 mil anúnciese en la mesa reñoña y gane 300 seguidores en un minuto esa es nuestra garantía 600 güey ¿eh? 600 ah 600 güey en un minuto esa es la garantía mesa reñoña 600 seguidores en un minuto a partir del segundo minuto ya no sube pero en un minuto te damos 600 seguidores ¿cuál es el arroba checo? perdón ¿cuál es el arroba nuevo? sergio mejorado mr esa es la que hay que reportar no pendejo no 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 arroba checo mejorado ya la reporté sergio mejorado mr reportado sí pinche viejo sí pues ya güey es lo que te deshinche los huevos pendejo ya oye checo pero me están diciendo los de instagram que si quieren que te verifiquen la nueva cuenta ya no ya no sí fui un pendejo yo perdón no no fuiste inocente fuiste inocente muy inocente porque son hijos de puta ni facebook ni instagram te buscan para verificarte cuentas sí güey hay un chingo de cuentas así o sea tú lo tienes que mandar y te lo si la siguiente semana nos va a decir que se la mamó un enano que le dijo que era un duende mágico güey solo te quiero hacer una pregunta sergio ¿puedo? sí señor el mensaje te llegó a los mensajes directos pero o sea los tienes todos aceptados te llega cualquier mensaje o tienes la bandeja de gato si tengo bandeja de principal general y solicitudes de mensajes te llegó a la te llegó a la principal o a la solicitud me llegó ya la cagué ya ¿para qué? es que siento que ¿para qué sigues mamando la verga ya? la sonora dinamita ¿cuál es esa? ¿cuál es esa? está el libro abierto ya no hay que hacer esto ya no hay que hacer esto ya comenté ya se entendió por eso carnal todos le hicieron porque yo no pude bueno está el libro abierto y luego y luego y luego le empiezas a cantar oye mira tus ojos mira hacia arriba mira hacia arriba disfruta las cosas buenas que tiene nadie abre tus ojos mira pura así va disfruta las cosas buenas y luego cuando llega el mero mole le haces la 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 no no sí 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 en el coro en el coro 1975 que le regresemos el chiste de la canción me acordé me acordé es un buen chiste es hermoso es hermoso creo que Rufo cuando empezaba ¿quién? Rufo cuando empezaba Rufo cierto pero el de los Muppets Baby güey pero prosiga señor Marco Polo qué buena nota que trajo sí gracias entonces qué asqueroso es usted por lo del libro abierto pero prosiga yo no saqué lo del libro abierto tratamos de mantener una mesa classy y sales con esos comentarios Marco Polo una mesa que güey yo no dije nada del libro abierto ni hice esto yo me siento yo me siento como niño como niño que soy que él consentió el profe sí él fue entonces uno puede orgasmearse corriendo entonces exactamente pero dice aquí que si bien los coreorgasmos son un logro que vale la pena dijo el doctor que estaba analizando este pedo el placer general debe ser el objetivo de la experiencia especialmente porque hay un porcentaje significativo de la población que no tiene orgasmos dice aquí que los amigos a que apunten esas experiencias para poder repetirlas que satisfacer las necesidades de contacto este es necesario durante la pandemia obviamente y que no necesariamente tienes que llegar es a veces se llega y a veces no y que pues es como una es como un albur o sea saber si vas a llegar a un orgasmo así o un coreorgasmo o no o sea por más ejercicio que hagas a veces puedes llegar o puedes no llegar ¿Core viene de centro o de corazón? no entendí ¿Core viene de...? ¡Corre! se quedó trabado se quedó trabado si usted no entendió es culpa de su internet es que mira yo tengo ¿quién tienes autógrafos? no autógrafos pero souvenirs de la primera vez que fui a ver que fui a ver a los caligaris en vivo tengo todavía la nariz de payaso de cuando fui el primer concierto con ellos este me lo robé en Los Pinos de la oficina de la oficina del entonces presidente Enrique Peña Nieto no mames le gustan estos dulcitos ¿qué es? es un dulce tenía un bowl con esos y me dijeron este es el escritorio del señor presidente y yo no mames pero me dijeron no puedes decir que estabas aquí no mames tengo una foto en donde se juntan para la no sé ¿cómo se llama ese salón? la sala ¿qué? bueno y este me lo chingué de ahí del escritorio del entonces presidente Enrique Peña Nieto es un dulce bueno se caguen y cuando conocí a Edgar Osteransky que me invitó a cenar a su casa me traje este teléfono entonces cuando tengas algo que decir siéntete libre de entrar y decirlo porque si estás esperando a que en algún momento alguien de nosotros se calle el hocico para que digas no quiero interrumpir a nadie te vas a aventar eso jamás eso jamás eso jamás me lo hubieran dicho antes si en algún momento necesitas interrumpir a alguien claro con muchísimo tarde así así ya ya entendiste la dinámica del programa es así por si no lo han visto hicimos el sábado una transmisión en vivo con Juca con Whatever y debo decir Trago Juca estuve viendo la transmisión y definitivamente mis momentos favoritos fueron los tuyos insultando al Whatever porque yo estoy muy a favor del insulto cuando está justificado por supuesto eres la primer persona que veo que no era necesario lo mete y me hace reír porque estamos diciendo no quien crees que haya sido y Juca yo vi al Whatever que estaba ahí con su pinche cara de pendejo o sea decía yo no había necesidad pero estaban entrando perfectas entonces siéntete libre posterior a que se lo ganara o sea si hubo un previo sigileo ahí de ese hijo de perra no si la estoy insultando si se lo ganó no me dejarán mentir no me dejarán mentir y con su cara así de ahí buen juego vamos parece que no pero es complicado como su puta madre pero Juca estamos ahí primer día todo muy bien nuestras actividades de todo el día llegamos dormimos despertamos no mames que ganga que poca madre todo empiezo mi video wey porque estaba blogueando de hecho hay un video de esto para que o sea documenté todo así como si fuera documental policíaco me valió verga wey hago mi saludo que es un grito bastante estruendoso un poco podría alguien incluso creer que castroso ok me meto a bañar pero a medio grito escucho así y digo ah chingaste en el video que raro sonido muy bien vamos a bañarnos me baño y a medio baño me pegan en la puerta del baño mis cuates me dicen wey está la policía vámonos y yo si o sea que raro pero ahorita me acabo de bañar me dicen entra el puto policía al baño y me dice get out y yo así en bolas digo get out agarro mi traje de baño ni siquiera me puse calzones ni playera traje de baño y la cámara dije esta verga se va a poner buena lo voy a grabar agarro mi cámara salimos y nos dicen go go wey te juro por dios entendí que las películas gringas no son exageración así es el pedo así es todos formados así pinche escena de Toy Story de la 1 cuando mando soldado así no mano tu verga corriendo yo todo mojado todavía el pelito y todo el poco que tengo valiendo verga con la cámara grabando todo así me decían no film puta corriendo salimos al patio como que que verga está pasando o sea porque nos sacaron los policías del cuarto y me dicen creo que hubo una balacera y yo como como crees que verga está pasando total llega otro policía y nos dice salganse porque nos fuimos en sentido contrario a la salida como al patio de emergencia nos pasan por todo el patio por todo el pasillo perdón y un chingo de pero güey te estoy hablando de 30 a 35 pendejos así armadísimos serios fijos SWAT en el pecho yo así de güey me voy a morir en un motel 6 no me mames o sea please no güey espérense a que me salgan y me matan en Hollywood está más verga güey puta salimos corriendo el güey estaba yo así como que le quise preguntar con la cámara de blog todo pendejo como salimos corriendo güey helicópteros afuera la pinche esa madre del SWAT como para tirar casas la gente así en radio como escondida yo güey que está pasando salimos gente llorando todas las de limpieza ahí berreando yo güey o sea todo se ponía cada segundo más y más intenso y horrible así esa combinación intenso y horrible cada segundo vámonos vámonos güey se empieza a calmar empiezan a pasar y pasar y pasar patrullas policías los camiones estos que llegan en GTA cuando tienes putas cuatro estrellas güey o sea ojete güey NBC reporteros ahí también de como de verga me van a dar un aumento qué bueno que viene a Hollywood güey qué está pasando se calma el pedo un poquito empezamos a cotorrear güey mataron a un pendejo a dos cuartos del nuestro no memes a dos cuartos del nuestro un crackhead ves un lugar de crackhead tú dime si estaba barato o caro güey un pinche son las galletas que estaba un adicto a las crackheads que por cierto gracias por patrocinar güey ahí muerto a dos cuartos güey a dos cuartos nos dijeron güey no van a poder regresar en todo el puto día dije bueno estuve descalzo y en puto traje de baño todo el día en Los Ángeles pies negros ampollas ya saqué callo ahí chido vimos después el noticiero ah y vi que estaba una tipa ahí en Hollywood como sí estamos aquí en Hollywood un desverga y todo me puse a la chécame este colmillo ahí me saqué dije yo necesito salir en la televisión gringa tengo que salir en este reportaje sí o sí me vale verga me puse al lado así y dije it was crazy esa fue mi palabra it was crazy me dice la vieja you were there y le contesto two rooms away y le hacen como lo tenemos que lo tenemos que pero ¿qué le dijo? yo no entiendo le dijo que si era gay le dijo que desde los dos años le dijo two quarters dos cuartos two quarters two quarters shot a motherfucker y luego ¿te entrevistaron? me entrevistaron y así ¿qué viviste? y así nada me estaba tan emocionado de salir que dije pura pendejada güey no nos dejaron entrar nos dijo la policía güey está la calle cerrada váyanse a hacer su día porque este pedo abre hasta la madrugada nos fuimos a poner hasta el huevo a un restaurante de esos como Tex-Mex que estaba ahí al ladito pues recorrimos todo Hollywood sin camisa sin camisa y descalzo sin playera y descalzo todo esto pero con mi cámara con mi cámara güey no mames el día regresamos como a las 12 de la noche todo seguía ahí con suad no sé qué entramos nos hacen un interrogatorio de puta madre les decimos hey ¿qué no nos ves? somos huéspedes o sea perdón que no volamos a crack pero somos huéspedes hermano y sí nos dejaron entrar vimos tengo fotos de la puerta con sus tres hoyitos nos contó la recepcionista que efectivamente se quebraron a mi carnal el que andaba ahí haciendo el desvergue y creo esto es una teoría muy loca pero mucha gente en los comentarios del video comparte esta teoría que todo fue por mi culpa por el grito siento que debe haber sido un güey que estaba hasta el culo de piedra o algo así no lo culpo cada quien se mete lo que quiera el güey dijo es un gran día es una gran mañana para darme un piedrón vámonos y en el grito se escucha entonces o sea fue a medio grito hay evidencia de que fue a medio grito y estaba en el cuarto cerquita Chance escuchó Chance se puso paranoico no lo sé me gusta creer que tuve una piscachita que ver en esa historia Pacudo salió en el de crudo Pacudo salió de crudo salió de crudo ahí está el video ah te mamaste con el de Mirtul está igual está igual el de Mirtul está muy cabrón mira el de Tukán Guzmán está muy cabrón esa igualita ese es de Tukán Guzmán soy Lilo a Milo a Milo en esa foto nada más quiero es que me emociona mucho me contestó me contestó Eugenio de Herbes esa foto me contestó me contestó el story que puse me felicitó y todo que por los disfraces oh de los tonos mágicos oye ahí arriba está el video el de la escuadra el del diablito si no es que quería buscar el cuál es el de la casamentera ese ese es el de la mole ¿no? comiendo brownies comiendo brownies a ver a Mr. Bean ahí está bajo ahí está bajo Facundo yo pensé que era Luke Jonathan oye te mamaste si se ve putísimo no pero más nomás fue polvo fue polvo no mejor con alas pinche cara pinche cara de amanecidote güey en la cámara este video ¿verdad? sí a ver súbele porque no escuchamos yo no lo subiría por tema de copyright por la jude no mejor sin audio le bajamos al audio tan 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 ahí se oiría el que buen verbo un colmado a llegar la mole pelotudo me acordaba de ese no viene cuando le dieron su arrimón a Cristian el arrimón no pero si sale ahí el Cristian el que te llamaste fue Facundo ¿qué le hizo a Facundo? sale cuando se subió a un escenario abriéndote no es cierto salió nadando show hey, cállate la boca que yo estuve ahí como allá por el norte yo te conozco que hemos compartido invitación puedes agachar la cabeza así como si te estuvieras viendo los huevos mira Checo puedes hacerle así y agachar la cabeza mira, ahí parece una bolsa de basura contenta Checo hay que aportar a la mesa reñida para que este pendejo se luzca para que dé risa con algo dime Checo ¿quién eres Checo mejorado? para ti hay puras cosas buenas no sé qué signo eres pero hay puras cosas buenas también soy Aries amigo también es Aries chale, pero ya leí Aries otro Aries Géminis voy a leer el Aries en salud cuídate del COVID mejorado porque ataca tus pulmones y luego va a valer barriga señor verga entonces póngase el tiro en el dinero en el dinero dice que nació pobre pero que va a morir pobre Piche mejorado no tiene nada de esperanza desde que le vaya y en el amor en el amor la verdad Sergio mejorado siempre le ha sobrado amor pero le ha faltado dinero entonces lo que importa más es el amor entonces al final y al cabo el señor Sergio mejorado siempre ha sido una persona muy rica pero no de dinero de amor de dinero no nomás de amor como un homeless en una película de Adam Sandler más o menos puedes inventar uno mínimo para mí para el cojo para no quedarnos como que no tuvimos horóscopo esta fue mi nota amigos muchas gracias no es cierta no es cierta déjame le invento una a la Ana porque la Ana Chile a ver Ana en el amor Ana en el amor 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 fue muy mal en el pasado fue muy mal en el pasado dice en salud en salud hay que dejar de comer tostitos y hay que dejar de comer chicharrones con queso porque hacen daño hay que hay que estar al pendiente ahí con con los chicharrones va en el dinero dice que en el dinero hay que trabajar más hay que trabajar hay que hay que poner un un negocito porque porque pues está jodido el pedo va chingado es que va en el amor en el amor dice que que usted se puede enamorar de un artista no es futbolista se puede enamorar de un artista y le puede ir muy bien en el amor y en su vida muchísimas gracias porque ya fue no me van a creer pero me empezaron a doler las rodillas es que las serras espadas wey por eso vos sabés que el único que no te puteó hasta ahora fui yo pero claro a Cristian que te dijo lo de la bolsa te hizo pasar una vergüenza bárbaro tipo grande no le decís nada y a mí ya le dije wey ya le dije franco mira esto franco hazle así Sergio Mejorado agacha la cabeza ándale hazle es que quiero que lo vea franco hay una repetición no la va a ver ya ves como es este vato de amargado agacha la cabeza es que quiero que veas a Sergio Mejorado pero no quiere cooperar ya no lo invites ya no lo invites soy el otro claro yo creo que unos 8 años y esta es una esta es una pregunta que no quieres equivocarte no o sea no quieres llegar a tener 40 no haber cogido nunca y luego coger y que sea mediocre y que era ah puta era al revés yo creo que si te esperas 40 años va a ser el mejor sexo de tu vida aunque la vieja te cachetee wey o sea no 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 has visto la has visto la fuente de Neptuno cojo no así de mojado no yo les voy a decir una cosa yo prefiero mil veces tener una vida sexual mediocre ¿por qué? porque tienes vida sexual imagínate 40 años sin tener relaciones sexuales el día que tengas te truena una venda en el cuello porque la vida sexual puede ser mediocre pero la puñeta puede ser perfecta eso eso muchos comentarios con más de Diego Rivera es lo que te digo la vida la vida sexual puede ser mediocre pero la puñeta perfecta me gusta ahora la otra pregunta también es a los 40 años yo creo que cualquier sexo por más mediocre que sea o sea como no tienes referencia es el mejor de tu vida ¿no? claro ah wey punto aunque a los 40 ya ya o sea ya no está así o sea ya empieza como ¿qué te pasa pendejo? no hombre no sí está chavo Sergio está chavo mira que te coja uno de 40 cojo para que veas que no ah pues ojalá conociera uno porque yo me acabo de coger uno engatada de vatos y ¡oh! siga respirando Paquito Paquito jale el aire fuerte la respiración empezará a sentirse más contento más feliz más alegre sonriente optimista ganador vencedor a ver una sonrisita grande más grande la sonrisa más grande la sonrisa quien lo queye quien lo queye tú ¿on está bebé? ¿son Milton en cdmx? ¿qué? ¿son Milton? ¿on está bebé? aquí a ver a ver manitas en la cara ¿on está bebé? ¿sí está? ¿on está bebé? aquí ¿on está bebé? ¿qué es lo queye? a ver uno solito uno solito uno solito a ver ¿on está bebé? aquí despertará uno dos tres despiértese 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 oiga una pregunta señor Milton dígame este es que la raza está sugiriendo cosas que le podemos preguntar a Paco pero no sé qué tan peligrosa sea Paco podría hacer operaciones matemáticas dormido si despierto no las hace dormido no las va a hacer que quede claro ok interesante es bueno para la mate es bueno para la mate para la mate o para la mate no es bueno para las matemáticas Paco es bueno ¿qué pasó Paco? ¿por qué cargas 25 por 4? grande ¿cómo estás Paco? bien bien chido pero aquí están mis hijas ¿y? ¿y? estoy bien sacado de pedo ¿por qué? ¿para qué? porque estaba en la mesa todavía está estamos en la mesa ¿no? sí y bueno estuvimos en Monterrey Nuevo León que me encuentro en la Ciudad de México pero tuvimos el honor de que usted nos durmiera así que el día es un honor es un día muy especial para todos nosotros en la noche duérmase profundo bien hondo siga dormido y a partir de ese momento usted estará hablando en otro idioma en otro idioma que solamente usted se va a entender nos podrá entender el español pero usted hablará en otra cosa que no sabemos qué idioma es siga dormido abra los ojos dormido y empezamos en este momento con el programa entonces ¿qué me quería preguntar Paco Maya? adelante pregúnteme de estilo Mario el de este Wendy al de esto un otro tremendo el de tremendo tremendo don milton tremendo eso no me gustó eso sí no me gustó tremendo ahí le hablan no 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 limbi limbi chiquito limbi anabalero chiquito anabalero chiquito eh facundo colombi colombi sí sí dos tengo tú dos dos tres trecoloyo john milton no eso se lo dejo aquí está pidiendo el hoyo eso se lo dejo a checo trecoloyo limbi limbi chiquito limbi igual el ticket trinket conmigo franco escamilla trinque conmigo franco escamilla ok o sea que le pelas la verga dijo ok 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 Paco nos puedes decir como que es lo que estás hablando milky ok milky no que cuánto cobra tu jefa que que estás hablando cuánto cobraba tu mamá Paco lombi 20 pesos 20 pesos dos palos lombi 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 sepe que eso sepe que eso pito macario tampoco esa huevo o sea si te da miedo no pasa nada wey soy culo cabrón yo te entiendo wey esto estás pendejo ya era ese culo viéntame el que sea puñetas no me estás diciendo culo wey próximo 2 de enero Mike Tyson contra Cristian Mesa la muerte al chile wey no wey no me culeo no me culeo no me culeo no puñetas no sabes sabes que es lo único la pinche preparación franco es una puta hueva pero el tiro al chile wey ahorita me lo aviento tráemelo ahorita para que veas yo lo que quiero evitar un entrenador bien chico quien es el mejor entrenador aquí de Monterrey de boxeadores wey no sé carnal lo vamos a investigar y te va a entrenar él y te vamos a mandar de campamento a quearte agua a Coahuila wey ahí hay tantilla de nieve para que salgas como Rocky hay unas cabañas bien bonitas ahí wey es más hasta tienen una madre para esquiar que es este no es natural es artificial y ahí entrenas wey es una putiza franco no mames wey es una chinga wey pero lo vale imagínate que le vienes a un boxeador profesional wey lo vale el reconocimiento internacional de la gente la tía que mete ahí las pinches y toma en cuenta el dinero que se donaría pues a lo mejor para los niños para la gente que tiene cáncer o a lo mejor para asociaciones que nos pueden apoyar para para la asociación de hombres madreados por boxeadores por boxeadores la asociación de mentes y seriabales aparte va a estar vamos a estar toda la diablos cuando apoyándote vaya amigos de mierda que tengo cada putazo que me ponga lo van a reír no tienes que hacerlo es normal tener miedo pendejo estoy de tu lado wey cual pinche miedo puñetas yo no tengo miedo que wey puedo hacer una propuesta duele al que quieras tuitea al que quieras puede ser cristian mesa boxeando contra conan big no 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 este wey lo va a morder wey o se van a morder entre los dos no 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 contra el show mejor wey el loco el loco arreola ah si tirara mi camarada mi camarada quien es el es con el que con el que entreno wey con el loco no se ve si te mata con el que si te pone una putiza con el que te enojaste el día del del gocha no 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 tíralo 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 conmigo se enojó conmigo contra los cholos del bocho contra el babo no se va a llegar armado pero en fin vamos a convencer a cristian mesa a ver el rival de cristian mesa la mesa reño ya empezó ya empezó ya empezó ya empezó lunes de la mesa reño en vivo pinche puto perro gustó ver los hijos de su puerca madre puerca roja y pronta pronta referencia directa pronta accesible que no se escuche mi puto gato ni señores ni mis hijas aquí si hay internet aquí si hay internet para que Paco no batalla déjame pasar vos la presento extrema derecha el tótem de sabiduría el señor Sergio mejor no se escuche la mole se ve dividida gracias 8 7 25 34 teléfono de mis señoras voy a hacer una recarga y el transporte pasa por la colonia y que no este vato trabaja en y el vato te ve a mamonear se sienta en la ventanilla la abre es que tienes seguro de aluminio a mi me tocaba que el fresa era el wey que andaba fajado o sea que iba a trabajo fajado con sitio y que su café lo traía con una cosa que se estiraba ese era el fresa el fresa la colocó el yo-yo wey el vato llegaba wey el que veía el lugar fresa al lado de una de una colonia culera toda la dice a su papá oye pa y es el lugar de sombras san rafa no le pegues a la mesa ooooh ayahuasca ayahuasca es cierto voy se me había olvidado no le pegues a la mesa que no hacía mucho es la combinación del calzón delgado y el pantalón está muy pegado cuando me digo me queda el mundo es mi lienzo o si en marzo te quedaban aguados ahorita ya con la pandemia ya subimos de peso y ya lo rellenamos ese era Macario y Facundo Herrera a mandar un abrazo hasta luego en Guanajuato y China Australia nos vemos el siguiente lunes, primeramente, ah no, ya es el especial de navidad nos vemos en el otro año, aquí en la mesa de la ñuña y a ver si la próxima pueden ya estar aquí en presencial los dos, estaría genial hoy felices fiestas hermanitos, que chingón que ya estén juntos, que Dios me los bendiga señor Facundo, le mando un abrazo, usted es bien grande gracias Macario otro para usted papá qué bonito que hable oye, pero qué bonito la tecnología, porque ya estamos juntos, pero podemos claro, yo de repente dije, ah chinga y Macario será que ha agachado güey a ver si parece que te la estoy ahí está la boletización que querido vamos así como el tigrito mole ahora tú, ahora tú ahora tú Facundo Facundo, chúpate el dedo Facundo, chúpate el dedo y ponle la oreja de Macario despacito perra bueno, lo despedimos de nuestros amigos Macario Brujo y Facundo Herrera síganos en sus redes sociales y seguimos con más aquí en la mesa de la ñuña en vivo con ese tipo de rimas de verdad que da miedito de verdad que da miedito un favor compadrito apaga tus dientes un poquito esa marquilla de mi vida esa marquilla de mi amor oye Macmole no sé si tú entiendes oye Macmole no sé si tú entiendes que lo blanco de la coca va a la nariz y me lo sientes esa marquilla de mi vida esa marquilla de mi amor estos dientes me veo me veo como un rico estos dientes me veo me veo como un rico el que tenga los dientes blanco no, que me guste el perico tiene razón mole con su voz lo levanta tiene razón mole con su voz lo levanta yo sé que no te gusta el perico yo sé que a ti te encanta la marquilla de mi vida la marquilla de mi amor ya no hablemos de drogas tampoco de sus dientes ya no hablemos de drogas tampoco de sus dientes aquí en la mesa reñona ya extrañaba estos ojetes esa marquilla de mi vida esa marquilla de mi amor a Luis Correa lo durmieron y quedó bien neto a Luis Correa lo durmieron y quedó bien neto pero John Milton no le quitaste los chuecos esa marquilla de mi vida esa marquilla de mi amor en eso tiene razón no lo había notado en eso tiene razón no lo había notado John Milton solo lo hipnotizó John Milton no hace milagros esa marquilla de mi vida esa marquilla de mi amor John Milton a Correa chinga ya se me fue John Milton a Correa John Milton a Correa no le quito los chuecos John Milton a Correa no le quito los chuecos y mi amigo Paco Maya él estaba bien despierto esa marquilla de mi vida esa marquilla de mi amor estaba humoral es tal vez no traigan los dientes nuevos estaba humoral es tal vez no traigan los dientes nuevos pero con ese pantalón se le notan todos los huevos a mi tabo morales yo se ve y la gente lo apoya a mi tabo morales yo se ve y la gente lo apoya él trae un camel toe pero tiene una ampolla la marquilla de mi vida la marquilla de mi amor paquito maya va triunfar en el futuro la marquilla de mi vida triunfar en el futuro lo que no sabe es que en cinco años se acaba el mundo san marquilla de mi vida san marquilla de mi vida reño ya regresó 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 a tu hermana le dicen la bob esponja porque tiene una estrella en el fondo del bikini llena de arena que le huele a calamardo chistes mamadores yo no sé por qué los chinos tenían un ejército de patos pero lo usaron para combatir a las langostas y honestamente disney y pixar la estás cagando en no sacar esa película patos contra langostas el futuro del 2020 tienen agua en botellas como papi mami otros lo tienen en su cabecita como tu tía que murió de pleura que avispones asesinos diluvios terremotos bad bonnie fue nombrado compositor del año no estuve tragedia tras tragedia le digo sinceramente para los más jóvenes camilo sexto se le cantaba el amor de mi vida siempre fuiste tú que es una canción que se la dedicó a los penes ok te sientas y estás allí te das cuenta en ese momento de que es lo peor de una sala de espera esos sillones que tienen como de cueripiel que a poco que te muevas suenan flatulentos atrás y yo todos mirándote como diciendo ya sabemos cuál es tu dolencia que es tu dolencia que es una canción que se conoce que es tu dolencia que es tu dolencia